A las diez y media de la noche que nos retiramos de la medicatura forense, no se habló de cremación en ningún momento. Ningún familiar ha firmado ni les han presentado ninguna orden de cremación. Eso no se ha planteado ese escenario. El escenario que está planteado hasta este momento, que estoy hablando con ustedes, pues es la inhumación de los siete cuerpos. ¿Se había querido respecto a los rumores de la composición del cuerpo? Los familiares que pudieron reconocer físicamente a estas personas, me dicen que no hay tal grado de descomposición que permita la no identificación del cuerpo. Todos pudieron verlos, solo la parte del rostro, les destaparon la parte del rostro de las siete personas y pudieron cada uno reconocer a su familia.